La Conexión de Otoño Guillermo de Altaria Ahora con Aelo Postal Entonces empezamos y nos necesitamos A pasar a los dijeros los claros Desde otras jueces y desde el 25 de octubre Tienen un 25% de descuento en artículos de temporada Y un 40% de descuento en artículos rebajados Y junto con Aelo Postal Estamos viendo las nomencias de Cansado Las cascadas desastecoradas Prefectos de contracorrientes culturales y arte urbano Una identidad libre e intercultural que se coloca en un contexto creativo y caótico La tendencia, una de ellas es convergencia La Conexión de Otoño Guillermo de Altaria La Conexión de Otoño Guillermo de Altaria La Conexión de Otoño Guillermo de Altaria Para todo nuestro público de Altaria El maquillaje de Glicoc Otra de las tendencias es discordante Una alegre expresión de exuberancia Discordante Y ya tenemos también la anterior Convergencia La Conexión de Otoño Guillermo de Altaria El público de Aguascalientes La Conexión de Otoño Guillermo de Altaria La Conexión de Otoño Guillermo de Altaria Le recordamos que en Pizarro Nos esperan con las rebajas de otoño Conozcan al Pizarro He's alright, not too much Niños comen gratis Lunes y martes de 8 a 11 de la noche Tómate toda la cerveza de barril Y comen todos los tupanos Que puedas por $199 pesos Comence Y si le aplauden Se va a mover más Así es que aplaudirle La moda de C&A La moda de Otoño-Uvierno presente en Andalias He's doing a good job Brand new clothes Hella brand new ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!